aleluya Dios que uno bendecir en esta hora de la tarde mis hermanos a esta familia Dios que uno bendecir acción de gracias por el don del Espíritu Santo amén delante de la presencia del Señor aleluya si eses batidas de palma que sea más fuerte para el Rey de Reyes y Señor de señores amén porque a Él le merece toda honra y toda gloria Dios que uno bendecir a toda la familia muchas bendiciones sigamos adelante en la obra del Señor amén pónganse de pie hermanos que cano cantar y bendecir en nombre del Señor con este precioso canto quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz amén pónganse de pie hermanos Dios bendiga escogidos de Cristo así que Dios que uno bendecir a todos los hermanos quien vive hermanos y a su nombre si no fuera por Él nada podríamos hacer y en esta hora la chacalla ni mujer y Dios con todo el corazón puede ser salve y y h y y h y Quiero levantar mis callos, quiero levantar mis callos Quiero levantar mis callos, quiero levantar mis callos Quiero más de tu presencia, quiero más de tu amor Quiero levantar mis callos, quiero levantar mis callos Quiero levantar mis callos, quiero levantar mis callos Quiero levantar mis callos, quiero levantar mis callos Quiero Quiero Dejarme los ojos así Quiero Quiero levantarme Quiero levantarme A los cielos quiero levantarme mis ojos a los cielos Quiero levantarme mi luz, que haya gloria a Dios A los cielos quiero levantarme mi luz, que haya gloria a Dios A los cielos quiero levantarme mi luz, que haya gloria a Dios En este lugar no es casualidad, si no es el mismo Dios No permitir placas de mal, que no gozar delante de la presencia de Dios La gloria de Dios está en este lugar A través de las alabanzas, a través de la palabra de Dios Dios se recuperó obras y maravillas, porque Él es el mismo de ayer y de hoy Que haya fuertes batidas de palmas al Rey de Reyes, más fuerte, más fuerte porque es para el Rey Que no cantar este siguiente canto, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Que haya gloria a Dios, que haya gloria a Dios, que haya gloria, aleluya, aleluya, gloria Que haya gloria a Dios, que haya gloria, que haya gloria, porque Dios Que haya gloria a Dios, que haya gloria, aleluya, 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 ale Esta fuerza sobre ti, mis manos levantaré, en su gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Esta fuerza sobre ti, mis manos levantaré, en su gloria tocaré, esa calle, su gloria sobre ti. Esta fuerza sobre ti, mis manos levantaré, levantaré, algo está cayendo aquí. Esta fuerza sobre ti, mis manos levantaré, algo está cayendo aquí. Su gloria está aquí. Me darás la gloria de Dios. 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 La gloria de Dios.